bueno esta pregunta es para todos ustedes cualquier persona que está invirtiendo en las criptomonedas comprando monedas para sacar ganancias como tú piensas hacer ganancias con las criptomonedas piensas de tener a largo plazo o piensas meterle muchísimos para poder sacar ganancias a corto o a largo plazo que lo que tú vas a estar haciendo al momento que tú quieres hacer ganancia que lo que vas a hacer que lo que piensas hacer como tú podrías hacer ganancia bueno esa es una pregunta que le hago a todos ustedes así que de su comentario a que bajo su respuesta que más adelante vamos a estar haciendo un vídeo reacción y leyendo sus comentarios para ver qué es o cómo ustedes piensan hacer ganancias con las criptomonedas con cualquier criptomonedas estamos hablando con cualquier altcoin meme coin con cualquier monedas que ustedes tengan y quieran sacar ganancias como ustedes van a estar haciendo ganancia o podrían hacer ganancias invirtiendo bastante hasta que el precio suba o saquen ganancia o invirtiendo a largo plazo o sea cómo ustedes van a hacer ganancia con una criptomoneda de de sus respuestas ahí en los comentarios porque lo voy a estar leyendo en un rato ahorita estamos viendo que el mercado global estamos en rojo con 0.71% todavía con el mercado global de 1.1 trillón de dólares ahorita mismo la que están haciendo titulares trending ahorita mismo tenemos a pepe love hate inu con 24 por ciento abajo vemos a 2 si o con 19 punto 33 por ciento arriba las monedas también nuevas aquí tenemos a rifán rifán coin vemos a trader trader de o vemos también a suites suites en que tenemos otras monedas aquí con diferentes ceros así que muchas monedas están ahí listando a diario mañana lunes se van a estar listando también más monedas aquí en el mercado ahorita mismo bitcoin todavía con los 26 mil dólares que no ha subido nada por ahorita y tibian está en los 1800 dólares hasta ahorita bien vi está en los 308 dólares que ha estado en rojo en los últimos en la última hora las últimas 24 horas y en los últimos siete días con 0.85 por ciento que no es mucho lo que ha estado abajo vemos también xrp que trata de subir también algo aquí vemos que en los últimos siete días subió un 8 por ciento las últimas 24 horas está en rojo con 1.88 por ciento cardanos con 36 tres centavos vemos a 2 con todavía que se ha mantenido a pesar que tenemos este mercado bajista a 2 con se ha mantenido con 7 centavos poligon también con 86 centavos solana 19.96 centavos 19 dólares con 96 centavos vemos también a la mayoría shiva y no todavía si no vistes el último review de shiva y no chéquelo también que se encuentra todavía con los cinco ceros con ocho y ahí le sigue la mayoría de las monedas si ustedes quieren ver más sobre las nuevas monedas que se están listando solamente check in coin market cap y aquí mismo agregado recientemente o váyanse aquí en la parte de la esquina derecha con esas tres rayitas ahí van a ver también todo lo que está pasando con las monedas cuáles son las que están haciendo la que están haciendo trending la que están subiendo la que están bajando aquí abajo de cripto monedas aquí van a ver la que están agregando categorías spotlight la que están ganando las imágenes antiguas etcétera 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 y puedes encontrar todo eso pero así es de en su comentario que si como tú piensas hacer ganancias con las cripto monedas deteniendo a largo plazo con pequeñas inversiones o deteniendo a largo plazo con altas inversiones o meterle muchísimo solamente a esperar que suba un par de números o que rompa un cero si quieres que se rompa un cero pues tienes que esperar hasta que rompa un cero lógicamente verdad pero como ustedes quieren sacar ganancias con las cripto monedas así que den su respuesta y regresamos con más más vídeos